¿Qué no hay que decirle a una mujer o a una pareja también al papá? Como dices, hay que incluirlo. ¿Qué está viviendo esto? El famoso de pasó por algo, pasó porque tenía que pasar. Eso es invalidar justo lo que decías. Y al contrario, hay que escuchar, creo yo. Es que hay muchísimas frases. Ya estás joven, después te vas a volver a embarazar. Está mejor ahora. No, esa es. Porque aquí yo no lo iba a cuidar. Malísima, exacto. Porque dices como no. El mejor lugar era aquí conmigo. Como ya está en un mejor lugar, ya está descansando. Todo pasa por algo o para algo. Encuentra el para qué y es como no. O sea, no lo puede encontrar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está el para qué de esta situación? Mejor ahorita que más adelante. Esa también. Te iba a doler más después. Mejor que fue ahorita. Entonces, creo que al final yo diría que no le digas nada a una mamá o a un papá. Que no le dirías si, por ejemplo, se murió su papá. No le vas a decir como, no te preocupes, luego tendrás otro. ¿No? Sí, claro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es más, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. O sea, es que ese es el problema que como sociedad no sabemos acompañar. Y nos asusta el dolor. No nos gusta ver a alguien que está llorando porque no sé ni qué decirle. Y menos en estas situaciones. Entonces, de verdad, el consejo que yo doy es, si no sabes qué decir, no digas nada. Acompaña en silencio y mejor pregúntale a esa mamá o a ese papá qué necesitan, cómo los puedes ayudar. No. No. No.